¿Cómo va a manejar el Consejo de Cartagena? ¿Cómo va a manejar el Consejo de Cartagena? Por el caso de los libros que leyeron, que recibieron, que ellos se defienden solos, pero que no me vengan a poner obstáculo a mí, porque a mí me está rodeando el pueblo de Cartagena. La gente me está rodeando y yo le pido a toda la población de Cartagena, tanto a los que votaron por mí como a los que no votaron por mí, que rodeen mi administración para brindarla de los ataques de los marantines y de la oposición del Consejo. Usted llegó a la alcaldía de Cartagena avalado por un movimiento cívico ciudadano, es decir, no tiene respaldo de ningún partido político. ¿Cómo va a escoger a los secretarios, si entendemos que los secretarios todos son cuotas de algún partido político? ¿Cómo va a escoger a sus secretarios de despacho? Bueno, primero que todo te cuento, María Fernanda, yo no confío en los partidos. Para mí son todos sinvergüenzas que venden los avales, que es todo por interés, por promover al uno, por el interés particular. La gente que va a estar en mi gobierno, mi equipo de trabajo, como decía al principio, el chip ahora es administrador. La empresa más grande que tiene Cartagena se llama la alcaldía de Cartagena. Yo voy a gobernar con las mejores, los honestos, los capaces. Las vamos a escoger, aunque van a haber algunos nombramientos que tienen que ser directamente de la confianza del alcalde. Esto no va a ser asignando, pagando favores políticos. La gente se va a escoger por meritocracia. Hay una firma Casatalentos especializada en recibir y analizar hojas de vida, que ya estamos hablando con eso, tenemos avanzado el proceso para comenzar a pedir hojas de vida a toda Cartagena, de cara a la ciudadanía, para que presenten sus hojas de vida para aquellos que son de libre nombramiento y remoción del alcalde.